Música Una sopa de marisco Es el plato que vamos a hacer hoy en Cocina la Mediterránea Una sopa de lujo Las sopas realmente son cocinas de aprovechamiento Pero hoy aprovechar, aprovechar, solamente vamos a aprovechar media cabeza de rape Que tenía de otras cosas que había cocinado otros días Lo principal de una sopa es enriquecer el agua Enriquecer Hirviendo unos productos Poniendo un sofrito rico Y dándole consistencia a ese agua Sobre todo con el pan Ingredientes que vamos a utilizar Media cabeza de rape Un calamar mediano 12 langostinos limpios Una sepia Perejil Medio kilo de mejillones 300 gramos de almejas Tres tomatitos Un pimentito Una zanahoria Y una cebolla para el sofrito Y para dar consistencia a ese caldo Pan Que ya previamente he tostado bastante Y una picadita de almendra frita Salpimentado Al gusto No mucho Porque recordemos que aquí hay mucho marisco Y También lo regaremos con un poquito de brandy O coñac Punto número uno Ebullición De los alimentos Para enriquecer Esa sopa He hecho media cabeza De rape Esto era un rape de dos kilos Ya utilizado para otras cosas Un trocito de calamar Que tenía Que me había sobrado De sepia, perdón Las cáscaras De los langostinos Que anteriormente He pelado Y Perejil Todo esto Aero bien Para aprovechar el tiempo Mientras se me estaba dociendo Este fumé Voy a pasar Primero Los langostinos Iré pasando Digamos Los langostinos La sepia y el calamar Y lo voy a separar Simplemente lo voy a pasar un poquito Lo voy a separar Porque eso lo pondré Al final de la sopa Es darle un poquito Un poquito nada más Tenerlo ya Simplemente sellado Los últimos 5 minutos De la sopa Todos estos ingredientes Los pongo al final Ese fumé 15 minutitos Se está haciendo ahí al lado De polvo Simplemente pasarlo un poco Ingrediente por ingrediente Lo separo Lo separo Ahora Ahí mismo Esto La sepia Pequeñita Y un calamar también Pequeño, mediado Lo mismo Lo rehogo Todo esto Sin nada Nada, nada Que sale Que sale Yo voy a poner la sal Porque si no Nos queda la sopa Súper salada Y de cuidado Ya he pasado El calamar La sepia Lo reservo Como todavía no han pasado Los 15 minutos He hecho un poquito Más de aceite Aprovecho el tiempo Y lo mismo Paso un poco Las almejas Las tapo El momento que se abran Inmediatamente que se abran Las retiro Vale Separo las almejas Justo cuando están abiertas Y este caldito Este caldito Lo cuelo Y lo añado Al fume Y ahí mismo Tiro ahora Los mejillones Y los tajo Justo hasta que se abran Ya están Los separo Después los quitaré De las cascas Y este caldito Lo mismo Lo añado Al fume Previamente Colado Bien Segundo paso Fundamental En una Super rica Sopa De maresco O de pescado Sofreír Un buen sofrito Para enriquecer Esa sopa En concreto Yo pongo Cebolla Que es lo que tengo En casa Pimiento verde Y zanahorias Si tienes puerro Puedes cambiar El puerro Por la cebolla Como esta cebolla Es dulce No importa Vamos a hacer el sofrito Aprovechando Mientras hace el sofrito Voy a quitar Todo lo que estaba En esta sopa Y voy a colar Este caldo Luego Todo eso Todo lo que pueda aprovechar Lo aprovecharé Porque ya ha colado Ya ha colado Dentro del caldo De la sopita de pescado En este punto Añado El tomate Los tomatitos de tierra Maduritos Y un poquito de perejil Hasta que se Sufría todo bien El sofrito ya está Ahora añado El pan Bastante tostadito Y La almendra Frita O tostada Bien picadita Y esto Lo mezcló bien Ahora Le doy unas vueltitas Y echaré el brandy O el coñac Y lo flambearé Mientras estaba haciendo esto Ya he colado Todo el caldito El fumé Que empecé Con litro y medio Y sigo con litro y medio De agua Continúo ¿Por qué? No se ha evaporado Es que he añadido También el caldito De los mequillones El de las almejas Todo lo que he ido Limpiando de la cazuela Lo he ido añadiendo Al fumé Litro y medio Hecho El brandy Y lo flambeo Estos procedimientos Cuando no hay niños ¿Eh? Que bonito ¿Eh? Bien Esto ya está Casi hemos quemado Las cejas Al cámara Pero Ha ido todo bien Bien Ya he limpiado La cabeza de rape He sacado las ventrescas Hago un trocito Que queda limpio Para dejarlo A trocitos En la sopa Porque todo esto Lo voy a echar En los últimos Cinco minutos Y ahora Con todas las partes Gelatinosas Del rape Y trocitos Que quedaban Por ahí sueltos Esto Más el sofrito Lo voy a batir Todo con el fumé Añadimos el sofrito Con el pan Las verdugas La almendra Picada Y esto es lo que le va a dar Ese colorcito Oscuro Tan rico Las sopas De pescado De marisco Que están buenas Buenas Sin un buen sofrito No hay una buena sopa Y también añado Los restos De la cabeza De la media Calecita de rape Las zonas Gelatinosas Todo Minus la ventresca Que la guardo Para añadirlo Al final A batirlo Bien Llegado a este punto Lo voy a probar De sal Y lo voy a rectificar Continúo Bien Pues ya solamente me falta Echarle un poquito De pimienta Y Tirar todos los ingredientes Que antes había pasado Previamente Dentro Y A mí me gusta Que esto quede reposado Lo suelo hacer O por la mañana O por la noche Si es por la noche Lo dejo reposando En nevera Toda la noche Y mañana Cuando vayamos a comer Diez minutitos antes Cinco o diez minutitos antes Lo caliento todo Y se acaba de amalgamar Todos los sabores Y como está todo reposado Está mucho más rico Ya hemos acabado Ya hemos acabado la receta Cinco minutos Hemos calentado el plato Ya estábamos listos Y es comodísimo Tenerlo preparado Espero que os haya gustado Buen apetito Buen apetito